Bueno, hoy estamos en Valdacilla, precisamente en la cascada del Caosco, una de las cascadas más espectaculares y singulares de aquí del Valle del Ejército. Vamos a ir a verla para que veáis qué preciosidad y cómo viene en esta época del año. Hace tres días que entró el invierno, llevamos una semana de lluvia y mirad cómo viene esto. Mirad qué pasada de cascada, con más de 30 metros de altura de agua. Increíble, en el Valle del Ejército. La cascada del Caosco, es una de las más singulares y más representativas de aquí del Valle del Ejército. Como podéis ver, mirad qué dimensiones tiene. Fijaos, una preciosidad para disfrutar en esta época del año. Ahora en invierno, que baja con mucha agua, se puede disfrutar al máximo. Y en primavera igual, con el de hielo de las montañas, de las nieves que caen arriba en Pjornal. Esto es una preciosidad. Y no solo eso, sino que está rodeada de mucha vegetación, compuesta de aliso, de freno. También hay arbustos como el durillo, este que está aquí enfrente. Una preciosidad, venir aquí a pasar el día y que disfrutéis. Luego también podéis ir a visitar la garganta de la chogalea, que tiene también muchas cascadas. Y estos todos. ¡Gracias! ¡Gracias!